James Rodríguez, elegido el mejor jugador de la Copa América 2024, apareció públicamente para dejar un mensaje tras caer en la final ante Argentina. Pese a que la selección colombia batalló, no fue suficiente y terminó cayendo 1-0 en el tiempo extra. Un gol de Lautaro Martínez enterró toda la ilusión de los cafeteros. Pese a la frustración por no lograr levantar su primer título con la tricolor, el 10 se hizo sentir con un mensaje que incluyó el agradecimiento a los seguidores y a sus compañeros. Corto pero contundente fue el centrocampista que apareció en todas las redes sociales con el mismo mensaje. Duele muchísimo, luchamos hasta el final, orgulloso de mis compañeros, gracias Colombia, señaló James. James Rodríguez dejó claro que lo dieron todo por la selección colombia en la Copa América 2024 y seguramente su legado ante la tricolor continuará. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios, los invito también para que nos sigan a través de todas las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como Marte B.